¡Buenas! ¡Buenas! ¡Jajaja! ¡Hasta el Firu mueve la corte! ¡Hola Firu! ¡Hola! ¡Señaloidy! ¡Ay! Yo dije de plano, ya no me quieren contestar. ¡Va a llamarla usted! ¡De veras! ¡Hasta sin saldo se coge el teléfono! Pues si, yo hace como unos 5 días lo soñé. ¡De verdad! ¡Ya vio! ¡Para que vea que nos hace falta! ¡Nos vamos a parquear! ¡Ahorita pasamos! ¿Cómo le ha ido doña Leslie? ¡Pues bien! ¡Gracias a Dios! ¿Nos pasamos viendo allá, pero no está allá? ¡No! O ella está cortando el capote. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Ah bueno! ¡Pase! ¡Ay que rico ustedes! ¡Se acaban de bañar! ¡Con permiso! ¡Pasen, pasen! ¡Solo voy a poner esto! ¡Qué bonito su sombrerito! ¡Ay gracias! ¡Le ayuda bastante va! ¡El sol! ¡Ay sí! ¡Si! ¡Ay ay mira! ¡La bolsa roja también! ¡Muy bien bien! ¡No! ¡No! ¡Me voy a bajar! ¡No! ¡Mejoró la mamá! ¡Si puedo! ¡Es que me quedé viendo! Con permiso Atrae muñeca Cuéntanos eso Muy dulce Y yo soy muy dulce ¿Dónde? Cuando es dulce yo ¿Y dónde dan? Está bajando esa puerta Ah, por eso dice que Vamos a indultarnos la vida ahorita Sí Esto aquí me agancho Porque te llegas después Bueno, doña Loide Acá traemos un cargamento Para todas las Princesas ¿Dónde está? Véngase para acá Es el último ¿Cómo es esto? Ah, bueno Para que se mostren Sácalo todo en el aire Eso es de usted Venimos de parte Dejame ayudar Ajá, venga Aquí están las bolsas Aquí están las bolsas Eso, Nancy Gracias ¿A quién? A J-H Hay otro nuevo integrante De la familia No, no Es mi tía Ah, sobrina Sí, como yo se pide Dejarle el desayuno a Dan Sáquenle Porque ella nos hace falta Ah, sí Bueno, Dan Es un mensaje Para usted Se cerró la fábrica Ay, qué lindo Miren, pata Ay, vieja Eso Ya la han puesto aquí La espelada Ya está desocupada Véngase, quita la bolsa Ahora sí, acomoden Todo bien Chilena Nada Con nada te emocionas Parecer viejita de 80 Y da Porque le gana ropa Ay, ya salió otra costurera Sí Ella Sí Ella casi Tiene el lugar Sáquenle a mamá Ahí es una para cada una Me imagino Y Alex a la cama Y Alex no está Anda, pues También Sáquenle a mamá Sáquenle a mamá Bueno, ya siente Que nos la llevamos Espera que le gusta Quiero ver ¿Cuál vale aquí? ¿Cuál vale aquí? ¿Cuál vale aquí? Miren, muñecas Ustedes no sacan todo Eso me imagino que es para Alex Sí, eso es de Alex La pelota de hijo Sí, es de Alex Todo lo que viene es de Alex Y eso es a ver Si le va a gustar O lo de volvemos Miren Qué chulo Niñas de Eloy ¿Qué es? A ver A ver Ahorita vamos a descubrir Y si va a haber 15 Van a haber 15 años ¿Para cuándo? El 8 de abril ¿8 de abril es de quién? De la quinceañera ¿Pero cómo se llama? Yarlín Guadalupe Yarlín Guadalupe Es la maranesita de acá del grupo Sí, ella es la primera ¿La suya? Sí Sí, es la mía Es su primita, ¿verdad? Pero tiene miedo ¿Va a cantarlo? Dice que esto es para ustedes, niños Vamos a ver qué es ¿Quién es la que canta? Oye, hay que cantar Ah, ahí está A veces me confundo A veces le digo ¿Cómo se llama aquella patajita Que está allá? Qué bárbara No, de veras Hay un momento Que las mentes Se me ponen blanco O a veces le digo ¿Cómo te llamas? Vení Nosotros pasamos a recoger a una ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te venís? ¿Ve a la cancha? ¿Cómo te venías? Qué linda Es un ganchito Miren ¿Pero qué trae pelo, va? Sí ¿Cómo te llamas que te vienes aquí? Es como antes de venderme a vivir con Adán Yo estaba trabajando en la frontera de México Y agarre un poquito el hablado de ella Y cuando vine yo le decía a Milena A veces cuando decía que no ¿Cómo se dice aquí? Ya no tiene gracia le decimos, ¿verdad? O ya Así Yo le decía ya no tienes madre Se podía llorar Mami, pero si está mi mamá Miren ¿Por qué? Qué bonito Los colores están bonitos No, pero ellas ya se emocionaron con las muñequitas Qué lindos están y bien fresquitos Para que anden idénticas Hoy van a estrenar De veras que Que usted en JH sí que Se lució, ¿verdad? Aparte Aparte Participar de niña Cariño Un carnaval No, amistad Amistad Miren pues Están hermosos Están lindos Y a eso le va a servir para eso Sí, miren Ajá, está lindo ¿Quién la que va a guardar su área? No, es la grande Ah, la grande Ajá, solo que ahorita Están trabajando ¿Qué pueden? No se dejan ver Bueno, ya lo vi Sí, así ya ves Porque aquí hay una sorpresa todavía más Que le va a encantar Que le cierre los ojos No, porque si no No, porque si no No va a poder saciar No, porque después lo va a abrir Hasta que lo saques vos Toda la vuelta Lo va a que abra los ojos Ah, bueno Ajá, hola Chonanana Chonanana Venga, doña Lois Miren Hoy tiene colección de telas Para que usted haga aquí maravillas Miren Qué hermoso, ¿verdad? Sí A como la pieza Para hacerle publicidad ahí Cualquier diseño ¿Qué se le ocurre hacer con eso? Esto me gustaría como enterizo Enterizo Ajá, por el colorcito Bueno, casi No muy me gusta que usen vestido Porque como a veces A la hora de sentarse A mí me gusta que todo Que tengan short o pantalón Ajá Sí, pero todas las telas Están hermosas Sí, miren qué lindo Esto es para mantener Sí Podría ser Podría ser Podría ser por el diseño Ajá Sí, este Y eso como que Para Ropa de cama Se mira Ajá O pantalón ¿No se parece a los vestidos? Sí, verdad Bueno, ahí deje volar su imaginación Sí Ahí va a tener usted para Para divertirse un buen reto Mira pues La única condición que le ponemos Que para la próxima visita Ya tengo una pieza de vacancia Para mostrar Yo para acá Solo que no sé cuándo Pero Puede ser rápido Sí Miren Para uniformes Sí Ah, no Este es de la albón Este para saltitas Como las que le sacó Ay, sí Están lindas todas las telas Todas Esto que viene acá Es para la abuelita No sé si me hacen El favor de irla a dejar Oye, que nos enseñe En las cámaras Nos enseñamos a las cámaras Es una playera Y una bata para la abuelita J.H. también se acordó de ellos Y decidió mandarle esto ahí Ahorita no están Bueno, Añaloy Nos hace el favor De entregárselo, porfa Es que fueron al pueblo A buscar fruta Porque ahorita Las ponen a ellas A vender ahí Que le ayuden A las cuatro niñas A que lo ayuden a vender Porque El abuelito Sí Para que él se ayude un poquito Porque yo les pone a vender ahí Frutas Entonces él ahorita anda buscando Ah, bueno Añaloy Entonces sigamos acá Porque esto también Se lo mandó J.H. Oh, esto, esto, esto Sí, esto es de las Pincetas Ella siempre manda algo especial Para ellas Ahí vienen las golesinas Sí, es para que Ya saben, papá Que se dulce en la vida un poco Para que traiga sorpresa Si no, no se va a dar cuenta Añaloy Ay, qué bonito Añaloy ¡Tgenó Lovol! Añaloy ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay, qué chulo! ¡Quiero ver! ¡Miren!